5 en el segundo round Te posicionas 4 y 6 ahora Luego de esta victoria ¿Crees que esto les ayudará a retomar fuerzas Para poder conseguir una Una posición positiva? No, como te dije, yo no sé qué pasó hoy Con el juego de Santurce Pero si ellos pierden, el juego del lunes es grande para nosotros Porque decide quién sube a tercera posición Y quién va para abajo Son en verdad ganadoras sumamente importantes Sin faltarle respeto a Macau Y nada, hay que salir del lunes a jugar duro ¿Qué opinas de la decisión de traer a nuevos refuerzos Aquí a los Gigantes de Carolina ¿Te gusta cómo se está moviendo? ¿Crees que fue una buena decisión? Bueno, la decisión, verdad, lo toman los dueños del equipo Pero creo que nos estamos viendo mejor con ellos dos en cancha Obviamente Riquiledo está cogiendo su ritmo El Poingar es un caballo Yo creo que es un plus para el equipo Perfecto, bueno mi gente Aquí todo con Will, muchas gracias Gracias Will, nos vemos en la próxima